Menos 2x al cuadrado. Igual a menos 2x al cuadrado. Menos 4x. Menos 4x. Más 6. Más 6. Entonces, todo lo del principio lo tengo y, pero después lo otro me sale acá. a vale menos 2, b vale menos 4, y c vale 0. Calculo la x del vértice. Sería menos b, más menos raíz cuadrada, de b al cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2. Ya la lia. Vértice en menos b partido 2. Quería ya resolver tu duda antes de nada. Menos menos 4 partido, menos b partido 2. 2 por menos. Sería 4 partido menos 4, que es menos 1. Ahora, los puntos de corte con los ejes. Con el eje y, es cuando x vale 0. Sustituyo x por 0 y me queda menos 2 por 0 al cuadrado. Menos 4 por 0 más 6, sería 6. Así que el punto de corte es 0, 6. Y con el eje x, cuando y vale 0, quedaría menos 2x al cuadrado, menos 4x más 6 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado. Ojo cuidado por los 5, menos b, menos menos 4. Más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado. Menos 4 por a por c, partido 2. Ahora, menos menos 4 es 4. Más menos. Menos 4 al cuadrado es 16. Y ahora esto es menos por menos, más. 4 por 2, 8 por 6, 48. Partido, menos 4. ¿En qué te equivocas? ¿En qué te equivocas? En un menos. Pues yo puse menos 16. Ya hay un cuadrado, cuadrado siempre es positivo, ¿verdad? De partido de un número par. No te ríes. Cuando era el número par siempre era positivo. Cuando el exponente es positivo. Cuando el exponente es par siempre da positivo. Entonces, ya hay. Que es menos 4 por menos 4. Menos por menos es más. Y ahora, tabla. Equipo. Pongo el vértice que es menos 1 y medio. Aquí. Y pongo números alrededor. El menos 2, el 0. El menos 3, el 1. Fíjate que me salen. El menos 3 y el 1, que son los puntos de corte. Que es cuando I vale 0. Y esto. Quiero que lo mires con mucha atención porque tiene signos. Esto. ¿Qué voy a hacer? Menos 2 por menos 1 al cuadrado. Menos 4 por menos 1. Más 6. Esto sería. Y. Menos 1, ¿por qué? Por el x menos 1. Lo sustituyo aquí. Pasa de la I. ¿Vale? Menos 1 al cuadrado es 1. Esto sería menos 2 por 1. Menos por menos, más. Cuatro por 1 es 4. Más 6. Me queda. Menos 2 más 4 más 6. Que es 8. ¿Vale? No. Entonces esto sería. 8. El 0 es el más fácil. Y ya lo hemos calculado antes. 0 es 6. Y menos 2 también tiene que dar 6. Porque está a la misma distancia del vértice. Este tiene que dar lo mismo que este. Este tiene que dar lo mismo que este. Y este. Tiene que dar lo mismo que este. De esta manera que lo voy a hacer. Por lo mismo. Esto sería menos 2 por menos 2 al cuadrado que es 4. Menos por menos, más. Cuatro por 2 es 8. Más 6. Sería menos 8, más 8 que es 0. Más 6 es 6. Tiene que dar $1. Que es $2. Y la dibujo. 4. Para menos 3 vale 0 Para menos 2 vale 6 Para menos 1 vale 8 Para 0 vale 6 Para 1 vale 0 Sería una cosa así Fíjate que como A es negativo Sale con besos Cuando es positivo sale con ¿Vale?